Este domingo 25 de octubre el canal regional Telecafé llevará a sus pantallas la más completa información de Caldas, Quindío y Rizarán. Porque el eje cafetero elige información ágil, veraz y en tiempo real, sobre todo lo que pasa en esta jornada electoral en nuestra región. Tres departamentos conectados gracias a la tecnología de Telecafé harán la diferencia a la hora de conocer los resultados. Estaremos desde las 8 de la mañana con informes especiales desde todos los lugares donde se genere la noticia electoral. Entregaremos cada dato oficial a través de nuestra señal en vivo y a través de nuestras redes sociales. El eje cafetero elige es un compromiso de Telecafé con nuestros televidentes y con la democracia.